hola amigos bienvenidos una vez más a electrodomótica ramos en esta oportunidad vamos a aprender a configurar este dispositivo que es un repetidor wifi fíjense wifi repeater muy bien y vamos a configurarlo para que nosotros podamos repetir la señal wifi de nuestro de nuestra red proveniente de nuestro router y para así poder ampliar la señal a diferentes espacios dentro de nuestro de nuestros hogares muy bien como pueden ver aquí tiene un indicador de encendido de aquí además un indicador de wireless un indicador de wps y un indicador de red además un botón de wps aquí está acá está el dispositivo para poder conectarlo a la red eléctrica este aparato funciona a 220 voltios es muy importante tener en cuenta estos datos a ver fíjense observa bien ahí podemos observar ahí tenemos default ip o sea la ip por default es 192 puntos 168 punto 10.1 además tenemos el user y el password que en ambos casos es admin estos datos son muy importantes que hay a tener en cuenta para la configuración muy bien entonces ya sabemos que la ip por default es 192 puntos 168 punto 10 punto 1 y el usuario el password es admin muy bien además viene con un cable de red el cual se va a insertar aquí esta manera y esta otra parte al a la pc bien primero vamos a configurarlo en la computadora en una pc o una laptop y después vamos a hacerlo de forma que podemos conectarlo a través de podemos configurarlo a través de nuestro celular muy bien entonces primero a primeramente en una laptop vamos entonces a una laptop muy bien entonces aquí estamos en nuestra computadora nosotros ahorita tenemos acceso a internet porque estamos conectados via wifi a nuestra red que se llama antonio desde ahí lo pueden apreciar tenemos acceso a internet muy bien vamos a poner por ejemplo google punto com y fíjense ahí tenemos acceso a internet muy bien vamos a ver cuál es nuestra ip estando conectados vía wifi a nuestro router para eso nos vamos aquí en buscar y ponemos aquí cmd y damos clic aquí donde dice símbolo del sistema vamos a poner ip config y fíjense nuestra ip es 192.168.1.114 recuerden que la ip del wifi repeater el cual lo tenemos aquí ya conectado a la toma de corriente eléctrica y por un extremo ya tenemos puesto el cable de red recuerden que esta ip era 192.168.10.1 es decir es diferente al rango ¿verdad? los dos primeros digamos números se repiten 192.168 en este caso en nuestra computadora dice .1 en el wifi repeater era .10 recuerda y aquí dice .114 en el wifi repeater era .1 ¿verdad? ok entonces tenemos que poner en el mismo rango de ip estos dos dispositivos tanto la computadora o laptop como el wifi repeater vamos a conectar ahora vamos a conectar ahora el otro extremo del cable de red de nuestro wifi repeater a a la computadora a la pc lo conectamos ahí bien vamos a cerrar esto y nuevamente vamos a buscar y ponemos cmd símbolo del sistema le damos clic y nuevamente ponemos ip config muy bien aquí tenemos fíjense tenemos una conexión de wifi repeater con esta puerta de enlace y ya tenemos digamos automáticamente el windows ha detectado que hay una conexión de wifi repeater muy bien entonces vamos a aquí vamos a abrir una nueva pestaña y en nuestro buscador vamos a poner la dirección de wifi repeater 192.168.10.1 ¿verdad? bien ahí está ahí tenemos la pantalla para poder configurarlo ya vamos a ver si hay en español lenguaje en español lo cambiamos aquí en español y recuerden que el nombre del usuario era admin y la contraseña también es admin ¿verdad? muy bien y nos vamos aquí a mostrar bien aquí tenemos ya la pantalla para poder configurar nuestro wifi repeater recuerden que nuestra red nuestra red estábamos conectados a la red antonio verdad antonio entonces nuestro wifi repeater también se va a conectar a esa misma red es decir va a repetir va a repetir la señal de la red antonio la señal wifi bien entonces vamos a configurarlo como repetidor primero lo podemos configurar como punto de acceso o lo podemos configurar como repetidor lo vamos a configurar con él como repetidor a través del asistente repetidor le ponemos entonces modo repetidor inalámbrico y aquí aquí seleccionamos nuestra red que es antonio en este caso ustedes verán seleccionar su red le pueden cambiar aquí el nombre de la red que quieren que lleve este wifi repeater ok por default aparece wifi pero ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre yo lo voy a dejar así y le vamos a poner una clave de seguridad una contraseña cualquier contraseña que ustedes crean por ejemplo luego le voy a poner yo esa contraseña y le vamos a dar aplicar muy bien esperamos ahí a que aplique hasta el cien por ciento muy bien configuración cambiada correctamente cerrar ok ahora fíjense aquí aquí donde están nuestras redes tenemos fíjense antonio que es nuestra red principal proveniente del router y también tenemos la red wifi repeater vamos a conectarnos aquí a wifi repeater pero para eso vamos a sacar primero el cable ya de wifi repeater lo sacamos fíjense y vamos a conectarnos a ver a wifi repeater nos conectamos podemos conectarnos automáticamente o no le voy a poner que no nos conectamos y escribo escribimos la clave la clave que le hemos dado muy bien y ponemos siguiente muy bien ahí debemos estar conectados ya vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a poner aquí por ejemplo abrir un buscador por ejemplo google punto con listo ahí tenemos